Quiero confesarles que está un poco molesta conmigo por... ¡Hola linduras! Bienvenidos. Un día vamos a mi canal, yo soy Kimberly López y estoy muy contenta por verte aquí. ¡Linduras! El día de hoy yo estoy muy contenta porque estoy en París. Juro, este ha sido mi sueño desde muy chiquita. Recuerdo en la primaria cuando me preguntaban a dónde me gustaría viajar. Siempre contestaba que a París. Y hoy yo estoy aquí. Y lo mejor de todo es que me los traje conmigo. Miren qué bonito se ve todo. Estoy enamorada, la verdad. Closa linduras, se han de estar preguntando... Pues linduras, el culpable de todo esto es... ¿Qué pasó? ¿Qué onda contigo? Es que... no sé. Este muchacho... Vengo desde la torre Eiffel, me vieron pero me aventaron. ¡Hola! ¡Aterrice aquí! ¡Hola! ¡Hola! Este muchacho me trajo aquí por un video que ya verán ustedes. No sé si cuando estén viendo esto ya esté su video porque el de él está bastante largo. Muy largo. Me imagino que muchos de ustedes ya se imaginan qué video está haciendo. Estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo. Y si es así, comentalo acá abajo. Vamos a ver si adivinas. Pero si es que ya lo publicó este hombre, les dejaré el video aquí en la esquinita. Oye, con quien también me faltan lentes, ¿no? Tú acá con lentes y el solecito está fuerte, listo. Puedes proseguir. Pero a ver, Pantajita, ¿cómo te sientes de estar acá después de tanto tiempo? Muy feliz, la verdad, muy emocionado. Me senté una muy bonita vibra en este canal. Ya extrañaba estar aquí en Kimberlyloaiza.com. ¡Ay! Pinturas, por favor, esta vez ya no me corran de este canal. Yo creo que ya hay más personas las que quieren que colaboremos en este canal que las que no. Denle like a este video si quieren verme más con ella en su canal. Y dislike si no lo quieren. ¿Qué? Y ya le dieron más like cuando te veo que me va. ¡Chao! ¡Bye! ¡Hasta la vista, baby! ¿Estás segura? ¡Oba! 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 Mentiras, Pinturas, de hecho, por eso está aquí. Porque yo les dije en un video si querían que colaborara con él, le daran like y dislike si no querían. ¡Y miren ustedes mismos esto! Más de un millón de likes y muy pocos dislikes. Bueno, comparándolo con los likes. Son poquitos, ¿no? Así que bueno, pues dije, ya que ustedes lo piden, pues a complacer a mis bebés hermosos. Así que bueno, linduras, sin más plática. Juanito, explícales qué vamos a hacer. Tú me dijiste que nos íbamos a besar, por eso vine a tu canal de nuevo. Vine a soportar los insultos de esas personas que me odian. Qué mentiroso eres, eh. ¡No! Ok, no. Lo que haremos el día de hoy es imitar fotos goals en pareja. Ya lo habíamos hecho una vez, pero había sido para tu canal. Ahora lo íbamos a hacer para mi canal. Y qué mejor que hacerlo acá, ya que estamos pues en Europa. Para los que se preguntan por qué este video, pues creo que no hay mejor lugar por imitar fotos en pareja que en esos lugares tan románticos. Y sí, nos veremos como pareja de novios. Pero linduras, no se confundan, somos amigos, no novios. ¿Quieres dejar de pincionearme delante de toda la gente aquí? Es que somos Juan de Dios. Ay, no puede ser. Vente, Juan de Dios, ven. Pero bueno, linduras, es momento de comenzar. Solo antes, saluditos para... ...mí. ¿No? No, para ti no. Tú ni siquiera has subido a mi canal con notificaciones activas. ¿No sabes? Lo vi. Para mi siguiente video, otra vez mandaré saludos de esta forma. Hay quienes activan las notificaciones de mi canal, picándole la campanita. Y enviándome en captura de pantalla a mi Instagram o a mi Twitter. A mi Instagram. ¿Tú qué tienes que ver en mi canal? Ay, no. Y me interrumpes Juan de Dios. De aquí, ¿no? Enviármelo a mi Instagram y síganme. Así que linduras, actívenlas ya. Ahora sí, a comenzar con este video. Venga. La primer foto que meteremos es una mía, que es esta. Ah, yo les dije, cada quien busco dos fotos para invitar en cada ciudad. Porque estaremos aquí en París, en Venecia y en Roma. Ay, oh my God, qué emoción. Pero bueno, ya, ya, a invitar la foto. Pues esto es fácil, así que vamos a darle, vamos a darle. Nos tiene que salir rápido. Si ocupas una bolsa, hay que colgarte. ¿Tú a París? Se parece mucho. ¿Qué he dicho? ¿Te parece? ¿No trae bufandas? Trae lentes, dámelos. Llegó el momento. Oh, qué lindo. Sí. Lo logramos. Siguiente foto. Siguiente foto. La foto extra que meteremos aquí en París es esta. Otra en la Torre Eiffel. Otra. ¿Por qué otra? Nomás porque tenemos que aprovechar. Esta mujer se enamoró en la Torre Eiffel. Está chido. Está re fea. Ay, mentiroso. No se crean. Pariseños, no me vayan a pegar. No, Pariseños. No, seguro que yo diga. Sigamos. Para esta foto trajimos un paraguas para que se vea mejor la invitación. No. No lo traje. No. Ya. Es mentir. Es que, bonjour, aquí es como buenos días. Yo estoy practicando francés. Au revoir. Es adiós. Au revoir, es adiós. Y no por le pas francés, es que yo no hablo francés. Mexiel, gracias. Mexi, por ver este video. Dale, venga. Aquí me interrame. Ahora tú tienes a vuelta. No. Yo siento que sí está muy parecida. Pero es que aquí hay mucha gente. A menos que corramos a toda la gente. Somos dueños de París. ¡Fáyanse! ¡Fáyanse! No, no se crean, estamos bien. Nos amamos Pariseños, somos de Corea. ¡Qué vergüenza! ¡Ah, sí, lo logramos! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! La siguiente foto que invitaremos es esta. Es una dándonos un beso en la boca. ¿Estás loco? Sí. No. Sí, tú me dijiste, elige las fotos que quieras. Yo elegí estas y esto vamos a hacer. ¡Ay, sí, no! Beso en la boca, esposa del pasado. ¡Besos en la boca! ¡Besos en la boca! No, sí, sí, sí. Tenemos que darnos un beso. Miren, no nos damos el beso y la foto no va a salir bien. ¿Sí o no? No. Beso en la boca. Bueno, ya, ya, pues ya, llorona, culta, persinadita. Nos vamos a dar el beso, pero no nos lo daremos así pegados, no, así, no, acerquita, acerquita, así. ¡Así! ¡Ay! ¡Cuando Dios! ¡Pruéanse lo que quiero! ¡Ey! ¡No, espérame! Cuando vean el video que subí a mi canal entenderán por qué esa facilidad. Espero que este clip salga en el video de Kim. Me dio la cámara grabada. Quiero confesarles que está un poco molesta conmigo por el besillo que le di. ¡Qué exagerada! En serio, díganle que está bien que me dé besitos a mí, ¿eh? Porque siempre anda ahí diciendo que ustedes se molestan y así, y pues ya saben cómo es, pero ya va. Está molesta según. Carlitos, tú eres el que nos edita con este clip y no le avises aquí. Se enoja y yo te arreglo ahí, hermano. ¡Bye! Bueno, pues ya llegamos aquí a la rueda de carruseros, no sé cómo se llama. ¿Estás grabando? Estoy grabando... ¿Qué grabas? Un video. Estoy grabando mi rostro, mire. No, pero ¿qué estabas diciendo? No, nada. Nada, lo voy a revisar. Ya vamos a comenzar a tomar esta foto. Ando todo nervioso. No sé ni lo que digo. ¿Por qué estás nervioso? Que tú me pones nervioso. No es cierto. Tu voz me pone nervioso. No, es verdad, algo estabas diciendo. Te vi muy sospechosa con la cámara abajo. Deja de grabar y dímelo. Ya vamos a tomar esta foto. Espero nos salga muy bien. ¿Quieres dejarle un beso en la boca? Está loco. Está loco. No entiendo. ¡Mucho frío! Yo estoy bichi prácticamente. Bichola. A verla. Sí, sí se ve bien. ¿Sí, no? Sí, está muy bonita. Vamos a compararla. Aclarando, no le di el beso. No, porque no quiso. De cerquita me estaba diciendo. Pobre de ti que lo vuelvas a hacer. Pobre de ti. ¿Y no lo hice? Por miedo, sí. Por miedo. Por miedo. Ay, sí, está igualita. Eso. Sigamos con esto. Linduras, pues vamos al museo de Lu para hacer la siguiente foto. Que es esta. Y también se están dando un beso en la boca. Pero ya sabes, con esa regla aquí. Las dos fotos que yo busqué son con beso en la boca. O sea, soy un garañón. No, Adrián y cuando Dios lo haces, Adrián. Soy un garañón y el colmillo. No, colmillo, venga. El colmillo de Dios es muy rico. Sí, de hecho. No hace tanto frío. Exacto, lo dijimos al mismo tiempo. Es que en verdad ha hecho mucho frío. El primer día que llegamos estaba nevando. Qué locura. Pero qué chido, porque nos dimos la neve por primera vez. Exacto. Ya lo verán en el video de mi canal. Espérenlo. No, 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 sí, sí, sí. No, 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 qué feo. Necesitamos un taxi. Vamos a intentar. Yo me voy a parar un taxi. A ver, dale, 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 dale. No, Juan de Dios, ni una mosca atrapaste. Ahí viene uno, ahí viene uno. No, vente, Juan de Dios. Ya, vente, 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 vente. Y es así. Pobrecito. No. Y se marchó. Ahí va, soy. Qué feo cuando pasa eso. Linduras, ya paramos un taxi, vamos en camino. Espérate primero tú, señorita. Gracias. Así que, Linduras, vamos. Listo, Linduras, hemos llegado a esta pirámide de cristal donde nos vamos a tomar la siguiente foto. Creo que no se va a poder cerrar la puerta. Ay, no me digas eso. Sí, la puerta negra. Ni eso se alcanza a ver. No, no creo. Está muy lejos. Pero ahorita les mostramos cuando lleguemos. Listo, hemos llegado al lugar donde exactamente está tomada esa foto. Y ahora mismo la están viendo aquí en pantalla. Pero... También estar aquí y tomar las fotos para que pasa mucha gente por aquí. Exacto. Tiene gente, pasa gente. Pero tenemos que hacerlo así, rápido, Juanita. Rápido, rápido. Solo que la gente... Bueno, pues vamos a intentar quitar a la gente con Photoshop. A ver si se puede. Bueno, nosotros no. Nuestro editor. A ver si se puede. Tenemos 20 caminos. La siguiente foto que invitaremos es esta. A ver si se puede porque hay mucha gente. Ay, no. Y la foto justamente es ahí, en ese arco. Ese arco se llama Arco del Triunfo. Este es el Arco del Triunfo 1 y este es el Arco del Triunfo Número 2. ¿Quieres pasar por el Arco del Triunfo Número 2? No, prefiero por el 1. Listo, al parecer sí vamos a poder tomar la foto. No hay mucha gente. ¿Tú qué opinas, Juan de Dios? Yo creo que no. Yo creo que esta va a ser la invitación más chafa que vamos a hacer en este video. De hecho deberían ir comentando cuál creen que es la más chafa que hemos invitado. Yo voto por esta. Ustedes voten. Igual vamos a enumerar cada foto y ya ustedes comenten cuál fue la peor y cuál fue la mejor. ¿Vale? Perdón. No me peguen. Yo no fui, yo no fui. No me peguen esa parís. Y bueno, linduras, hemos terminado las fotos aquí en París. En este momento vamos camino hacia el aeropuerto para volar hasta Venecia. 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 ¿Es una canción? Sí, de Hombre es G. Buenísima. Aprende, niña. No la había escuchado. Así que, linduras, acompáñanos. Listo, linduras. Ya estamos en Venecia y vamos a comenzar a imitar las fotos que tenemos que imitar aquí. Solo antes quiero mostrarles lo bella que es esta ciudad. Así que miren. Así que miren. Estamos por subirnos a una bóngola. Mira, vean esto. Guau. La primera foto que vamos a imitar aquí en Venecia es esta. No, no se están dando un beso, solo están sonriendo. Está muy lindo. Lo bueno que yo elegí puras cómulas, así que cuando toques. No te lo vas a dar. No te lo voy a dar. Vas a ver que sí. Ok, vamos a imitarla en aquella pared que se ve por allá de ladrillos. Vamos. Pues no es por nada, pero quedó más bonita que la... ¿Sí? Of course. A verla. La mejoramos. Venga. A ver. Ay, qué bonita. Bueno, vamos. Sale muy bien, ¿eh? Es todo. Sale muy bien acá mi compita. Clean. La mejoramos. Sí, la mejoramos. Quería ponerle a este video mejorando fotos Tumblr pareja. La segunda foto y última que imitaremos aquí en Venecia es esta. Ay, cuán de Dios. Ya te dije que no. Esta la vamos a imitar. Esta es buenísima. Véanla, es una super foto. No, no, no. No, no. Guau. Entiende que no. La otra está mejor. Me encanta, ¿no? Cuáles son las muchachitas. Kimberly quiere imitar esta. O sea, ¿cómo puedes compararla? Comparanla ustedes. En serio. Es mucho mejor esta. Claro. Para la gente también voten. Ustedes voten. Aquí van a aparecer las dos fotos. Ustedes comenten cuál está mejor. La uno o la dos. Yo opino que la uno. Yo opino que la dos. Ya, buen Dios. Ustedes voten por la uno para que Kimberly no se sienta tan mal después de hacerla. Es más, un piedra, papel o tijera. Dale. Si yo gano, hacemos la uno. Vale, justo aquí, aquí en la nuca. Piedra, papel o tijera. Ay, no puede ser. No, a la segunda dijiste. Vamos a hacerla. Vamos a darle. Igual no, no te toqué nada malo. O sea, no es como de la pierna bajito, de la pompi. Pero nada malo, tampoco piensen que soy un loco depravado y esas cosas, ¿no? Solamente estoy jugando, bromeando, pero ¿eso qué? Eso que para él es normal. Cualquiera se deja. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pues yo digo que para ti es normal, ¿no? ¿Pero por qué? Andar tocando otras. ¿Qué mentira? ¿Me sabes algo? Todo este viaje ha sido puro reclamo. ¿Estás celosa? Tengo que comportar como una novia. Las novias son celosas. Bueno, listo, lindros. Hemos terminado las fotos aquí en Venecia. Solo hicimos dos, debido a que tenemos muy poco tiempo aquí, solo un día. Ya no, de noche nos vamos. Y no solo estamos grabando este video, sino que ya saben, también lo estamos grabando por el canal de Juanito. Un video muy intenso. Pero te está gustando. Sí. Pero bueno, linduras, ahora toca irnos a Roma, así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, linduras, ya estamos aquí en Roma, Italia. Aquí en Roma necesitaremos tres fotos que serán las últimas porque ya nos vamos de Europa. En realidad estoy feliz de irme, tengo mucho frio Que malo ¿No tienes mucho frio tú? Sí, hace frio Pero ya me estoy aclimatando ¿Y la europea? Ya la sangre se le está haciendo europea a ella La primera foto que invitaremos es esta que es justo en esta fuente La cual se llama Montana de Trevi Como Gloria Trevi Pero bueno, invitémosla ya Linduritas de Kim En estos momentos vamos a este lugar donde invitaremos pues esta foto Esperamos que no haya tanta gente como en el lugar anterior Porque creímos que no nos salió tan chida esa foto Yo creo que esa es la que menos me ha gustado Bueno, ¿quién sabe? Al final viendo todas a lo mejor y nos salió más mal otra Han estado chidas las fotos, tienen que reconocerlo Lo único malo es que no podemos poner los mismos selfie Porque pues no tenemos la ropa aquí Ni siquiera trajimos tanta ropa Bueno, si trajiste mucha ropa Pero no parecida pues O sea, no se parece Y también como para ir cargando con la ropa en la calle Pues no está tan chido Ni siquiera tenemos carros Es estar en Uber Pero bueno, linduras, a imitar la foto Miren que bonito lugar Wow, en este lugar estamos porque Tenemos que tomarnos una fotito para el video de la lindura mayor Wow, miren el lugar Que bonito Hay que bajar, ¿no? De hecho sí, porque creo que tu foto es ahí Te lo juro Mira, chécala Mira La foto de la lindura mayor Sí, es en este lugar Allá abajo Vamos Vamos Dios mío Dios mío Estás loco ¿Qué es? ¿Te parecías que vivimos con el mismo lugar? Lo logramos Lo logramos Ahora nos tiene que salir la foto bien Venga Ahora mayor lamento decirte que en la foto no traen abrigos Así que adiós abrigos No Hace mucho frío Dios mío Le pesa A ver ¿Qué? No, nada ¿Qué estoy sintiendo? No, no, no No, no, no 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 Y la última foto que debemos invitar es esta Sabemos que este lugar no es igual al de la foto Pero nosotros lo quisimos mejorar Y aprovechar que estamos en Roma y tomarnos la foto pues en el coliseo romano Obviamente Y vamos a ver qué tal nos sale Espero si la mejoremos Ok, vale Que chistosito A falta de anillo de compromiso vamos a usar este zorro Sí, está bonita Ya, 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 ya no Ya no me creí Ya Bueno linduras, este fue nuestro invitando fotos Tumblr en pareja Recuerden comentar cuál es su foto favorita Aquí aparecerán enumeradas La que más comenten ustedes es la que yo subiré a mi Instagram Ha sido un placer tenerte por acá Si te gustó este video sabes que me puedes apoyar Dejado tu lindo like Diciendo ahora que te suscribieras y estoy poniendo parte de esta nueva familia Nuestras redes sociales aparecen aquí y en la descripción de este video Dios me los bendiga mucho Les mando un beso y nos vemos la próxima semana Ya saben que si la extrañan antes Mándale un mensaje por su Instagram Sí, está roto Adiós